¡Suscríbete al canal! Hermano, estoy haciendo fiascos y mientras tanto está en la puerta lo del fraspro Me he vestido de dundeantes, tú lo sabes compadre, que lo que Oye, así empiezo a responder, de las pintas me va a tirar él Con ese pelico, el malo los pitufo, cargamel Yo soy un hijo de padre, padre de todos vosotros, con toda la cara de ser un antimorbo Fuck, hermano, fraspro Cuando rompo las gafas me vuelvo en error, hermano, hoy vengo de contos Madre mía, primo, cállate la boca hermano, no me igualas ni en los estribillos Oye, hermano, el padre de todos, el padre de todos ha pasado a cuñao y pasa a justillo Tranqui ¿Qué estribillos, hermano, si lo estoy ganando solo con adlips? Díselo, muy bien, que lo que, que lo que, que lo que, que lo que Has hecho un A, 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 B A, 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 B Que lo que, que lo guá, que lo que Falta de experiencia y falta de fe Que lo que, que lo guá, que lo que Joder, eso es primaria, onomatopeyas, tema 3 Estoy demasiado mayor, ya lo pasé Es que los onomatopeyas del tema 3 Va con la ropa que llevaría uno de P3 Hermano, ¿no ves la luz? ¿Cómo te pones una camiseta de puta en azul? Jiripollas Mira, me vas a pasar la, me vas a comer la polla Pero, es que, hermano, no fallas Me paso la polla por la cara y como el rey Te callas Al banquillo, Casillas Al banquillo, Casillas Muy bien, mi pana Al banquillo, Casillas Y te dan las ganas Al banquillo, Casillas Pelo de Keylor Navas No, hermano, no entienden mis cuotes Hace tiempo que voy al trote Calvo, pero paro Diego López Voy a acabar yo y me quedo contentillo Voy a acabar yo, primo Si la base es el odio, la sigo Tiempo, tiempo, tiempo ¡Batallón! 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 Pues te callas, el ruido lo doy yo en las batallas Oye, te lo juro hermano que tú no me achantas He visto muchas críticas de la de que me vas a pasar la polla Pero nadie ha dicho que ha sido pensada Y esa voz de Tuno, un momento inoportuno Está la diferencia entre vestir como un cuñado y ser uno ¿Qué lo que? Venga, te la voy a responder Porque me gusta el nivel Voz de Cuno me ha dicho él Madre mía, el subnormal, el voz de Eduard Punchet Yo te lo he dicho él Actual de reparto en Torrente 6 Hermano, es que no lo veis Space Key Vaya mierda, no me jodas hermano Así me lo rapeas En Torrente 6 tú salías Mierda, me hice una pajilla pero tú diste la idea No me podéis igualar Hace tiempo que no veo cómo va Yo no rapeo, lo que hago es batallar No me estás tirando nada, la verdad es que estoy tan pancho Me he quedado igual Luego me voy a fumar el bonaní con mi colacao caliente Viendo un tema de Amaral Última Pero cómo te voy a ver, demente Si hasta el espejo se asusta de verte Con esa cara de estar en el psiquiatro de X&Boy Con 120 TIEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem Cuidado Doble s Comoline Un poquito humble Doble ¡Un buen terreno para Lunga!